¡Nadie! 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 No sé si me equivoco tenerte saisys llorándote via mojándome saberas florentas llorándote En mi cama nadie es todo, no he podido encontrar la mujer Que ni un de mi cuerpo en cada rincón, y que sabe un pedazo de piedra y ven Deborame otra vez, dímelo, bro, bonita Deborame otra vez Conmigo, 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 conmigo Deborame otra vez De llevarme otra vez Una boca me traiga tu cuerpo De que se echaran mis ganas por ti Hace el sueño he creído tenerte, remorándome De que se echaran mis ganas por ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!